Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas. Instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy ser ablanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a las personas que tu Padre me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño. Amén. Lectura del libro del Génesis capítulo 6. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Y dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me pesa de haberlos hecho. Pero Noé alcanzó el favor del Señor. El Señor dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro toma siete parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de los pájaros, siete parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de siete días haré llover sobre la tierra cuarenta días con sus noches y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados siete días vino el diluvio a la tierra. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hemos dicho que la palabra de Dios, y de manera especial este libro del Génesis, hay que leerlo con toda la riqueza simbólica que tiene. No podemos tomarlo al pie de la letra. Realmente nos está dando una lectura de la historia de salvación. Nos está diciendo en otras palabras que Dios, que es el Padre Creador, se da cuenta de la equivocación del ser humano, de la perversidad del ser humano, del modo de pensar siempre equivocado del ser humano. Dice incluso que a Dios le pesó haber hecho al ser humano, y que por eso toma una determinación de borrar a todos los vivientes que hay en la faz de la tierra. Pero aquí está el centro del mensaje. Dios descubre una familia, la familia de Noé. Responde la palabra de Dios, tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. Noé y su familia han agradado a Dios. Noé y su familia, en medio de un mundo que se ha olvidado de Dios, de un mundo que ha optado por la injusticia, por el pecado, esta familia ha optado por Dios, por su justicia, por su palabra, por su presencia, y ha tratado de agradarle en medio de las limitaciones que puede tener como familia de seres humanos. Dice la palabra de Dios que Noé alcanzó el favor del Señor. Podemos decir que Dios ha vuelto a crear a la humanidad, y lo ha hecho a partir de la familia de Noé. Y es Noé el responsable de que las especies vivientes de animales se salven también. Una familia puede salvar no solamente su propia familia, sino todas las especies vivientes. Por eso hoy tendríamos que decirle al Señor que nos ayude a salvar nuestra propia familia, que nos ayude a ofrecerle la vida de nuestra familia, que podamos nosotros agradarle a Dios en la vida, en los comportamientos, en las decisiones, en el trabajo, en la alegría, en el descanso que tenemos en nuestra familia. Pero hay un mensaje central. Dios quiere salvar al mundo y quiere hacerlo nuevo y quiere renovarlo a través de la familia. Es su familia y mi familia la que ha sido llamada y escogida. Cada uno de nosotros los que disfrutamos sabiendo que tenemos una familia con imperfecciones, con dificultades y con luchas, sabemos también que es un regalo, que es un tesoro de Dios. Hagamos todo lo que sea necesario para que salvemos nuestras familias. Y salvar nuestras familias es buscar hacer la voluntad de Dios en cada uno de los hogares. Es preguntarle al Señor qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Es dejarnos llevar por la voluntad de Dios y eso hace que nuestra familia se salve. Nuestra familia se salva con la Eucaristía, con todos los sacramentos, con la palabra de Dios, con el amor de la Virgen María, con el trabajo, con el diálogo, con la sinceridad, con la fidelidad. Si logramos salvar nuestra familia, Dios hará de nuestra familia un instrumento de salvación. Serán muchos los que se salven. Necesitamos familias que acojan la voluntad de Dios, que le abran las puertas a la voluntad de Dios Padre. Y desde allí, con las puertas abiertas, nuestra familia será instrumento de salvación de las personas y de la creación entera. Salmo 28. Hijo de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor, póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. Lectura del Evangelio según San Marcos capítulo 8. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar el pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban, lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven, y los oídos si no oyen? A ver, ¿cuántos cestos de sobra recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron, doce. ¿Y cuántas canastas de sobra recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? Les respondieron, siete. Él les dijo, ¿y no acaban de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Padre Nuestro nosotros decimos, danos el pan de cada día. Los discípulos, en este capítulo ocho de Marcos, están preocupados porque olvidaron llevar el pan. Pero Jesús está con ellos. Él es el pan que está en la barca. Él es el verdadero pan de vida. Él lo dijo en el capítulo seis de San Juan, yo soy el pan de vida. Pero mientras los discípulos están preocupados por el alimento del cuerpo, Jesús los está previniendo de lo que puede dañar su vida. Y por eso les está anunciando, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. ¿En qué consiste la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes? Se trata de la levadura de la falsedad, de la levadura del engaño, de la levadura de la apariencia, de la levadura del poder esclavizando a los demás. Es una levadura que no los deja descubrirse como hermanos. Es una levadura que no les permite ver a Jesús como el Salvador. Por eso, el Señor les va a preguntar para qué les sirven los ojos si no ven y para qué les sirven los oídos si no oyen. La levadura de los fariseos los ha llevado a cerrar los ojos ante la presencia de Jesús y de los más pobres de los hermanos que están abandonados. Esa levadura ha llevado a los fariseos y a Herodes a tener oídos, pero no con la capacidad de escuchar la buena nueva de la salvación. Son oídos que no están abiertos para descubrir que Dios nos ama, que la vida nuestra tiene sentido con Dios, que la felicidad nuestra tiene una fuente que es Dios nuestro Padre. Hoy, aunque nos toca trabajar para conseguir el pan material. Hoy, aunque nos toque luchar para conseguir lo necesario para nuestra familia, recordemos que el Señor hace abundar lo poco que tenemos, pero sobre todo nos hace pensar que Él es el verdadero pan y que no debemos tener miedo, porque de nada nos serviría tener todo el alimento material necesario si no nos alimentamos, si no abrimos los ojos, los oídos, el corazón y la boca para recibir y deleitarnos con la presencia del pan de vida que es Cristo Jesús, presente en su palabra, presente en la Eucaristía y presente en nuestros hermanos. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.